Katy Perry borró a su ex de su Twitter? Estamos grabando Gaby Ah Espérame Si ¿Cómo me bajo de aquí? ¡Geronimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ya te vi! ¡No le doy nada! ¡Beeeeeeen! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Uhh! ¡Uhh! No muere No tengo munición Nos están dominando Sin las dudas No, no Quitate Ok No, no, no No, no No, no No, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, claro! Tienen que verme. ¡Motivación! ¡Déjame! ¡Rud! ¡Pánico! ¡Todos los enemigos! ¡Rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡La ballesta! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!